Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del camión eléctrico Daimler e Fuso Vision One como dice el título de esta noticia, la alternativa al diésel es viable el camión 100% eléctrico desarrollado por el conglomerado alemán multinacional Daimler continúa con su puesta a punto para convertirse en una alternativa al transporte de carga con vehículos diésel en un plazo máximo de 4 años bueno, ahora vamos a hablar hace unos días apareció esto Toyota iniciaba en California, Estados Unidos, las pruebas de su camión propulsado por una pila de combustible ahora es el grupo Daimler a través de su división de camiones Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation quien continúa con el avance de su vehículo de transporte de carga 100% eléctrico es el Daimler e Fuso Vision One del que se acaba de conocer más detalles y características en la reciente edición del salón del automóvil de Tokio donde además de automóviles se presentan propuestas como la que estamos hablando ahora el Daimler e Fuso Vision One es un camión que puede transportar hasta 11 toneladas de carga y tiene una batería eléctrica de 300 kilowatts que le proporcionan 350 kilómetros de autonomía con una sola carga aunque lo que Daimler no ha dado a conocer son los tiempos de carga necesarios para conseguir el registro ya mencionado de Defuso aseguran que aseguran tener muy avanzado este proyecto dado que ya cuentan con la tecnología suficiente para desarrollar camiones eléctricos como queda demostrado su camión ligero totalmente eléctrico el E-Canter que ya ha sido probado en la ciudad de Nueva York por diferentes clientes y que tiene una autonomía entre 100 y 120 kilómetros además la primera serie del E-Canter ya está circulando en las calles de Japón donde empezamos como 7-Eleven tienen este tipo de vehículos en su flota y en Estados Unidos ya lo utilizan compañías como UPS o varias ONG bueno en el futuro todos los vehículos eléctricos de esta división tendrán una denominación común el E-Fuso que será una marca dedicada exclusivamente a la fabricación de camiones y buses eléctricos y desde Daimler Tracks con el E-Canter aseguran que con el modelo E-Canter se consiga un ahorro de hasta 100 o sea no de hasta 1000 euros en coste de funcionamiento por cada 10.000 kilómetros de utilización el E-Fuso Vision One tiene un peso aproximado de 23 toneladas y una carga útil de 11 solo dos menos que su equivalente en diésel y se puede equipar con baterías hasta 350 kilowatts que permiten alcanzar la mencionada autonomía de unos 350 kilómetros con una sola carga y según sus creadores el E-Fuso Vision One podría estar disponible en 4 años en mercados avanzados como Japón-Europa bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido adiós camifuera chau